No me va a suceder, voy a la vuelta del año, ahora puedo comprender lo que estaba yo esperando. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas, son estas cabañas que adornan el lugar, son incomparables las cabañas. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas. Voy a la vuelta del año, ahora puedo comprender lo que estaba yo esperando. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas. Son estas cabañas y nada más de tu lugar, son tan agradables las cabañas. Amén, Señor.